MÚSICA 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 Hoy presentamos la semana de turismo activo de Castilla y León, que yo creo que es importante destacar que hoy lo presentemos precisamente en Gredos, un lugar lógicamente muy importante para el turismo activo de esta comunidad y de la provincia de Ávila. Queremos destacar de esta semana, que se celebra del 18 al 24 de mayo, la importancia que tiene, sobre todo, que hayamos conseguido aglutinar a 17 empresas de turismo activo de Castilla y León en un proyecto común en el que van a ofrecer a lo largo de esta semana diferentes descuentos y ventajas a los potenciales turistas y a los turistas lugareños, lógicamente, que quieran participar de estas actividades, que incluso algunas de ellas son gratuitas. Es una semana que se enmarca también en esa capacidad que nos brinda el tener una semana activa, el tener a 17 empresas unidas, pues para hacer también una difusión y una promoción por parte de la Junta de Castilla y León del turismo activo de nuestra comunidad, de cara también al tiempo que viene, que lógicamente es importante tanto la primavera como el verano a nivel turístico, para potenciar aún más el turismo activo al que hemos potenciado de una manera importante. Quiero destacar también, hoy que está aquí Diego, pues el trabajo conjunto que hemos realizado a lo largo de estos años, que ha sido muy fructífero siempre, que ha sido muy fácil colaborar con ellos, en esa labor de concertación público-privada, yo creo que es importante esa unión para trabajar juntos con proyectos comunes, que al final lo que pretenden es, lógicamente, pues aunar fuerzas para tener mayor proyección, en este caso del turismo activo de nuestra comunidad, que ha crecido a lo largo de estos años, en momentos muy complicados y que hay que destacar, por lo tanto, también el buen trabajo que desde Atacil han hecho. Él luego contará un poquito más en qué consiste esta semana de turismo activo como presidente de Atacil, pero yo quiero destacar dos aspectos fundamentales. El primero, el peso específico del turismo activo en Castilla y León, que ya como recurso en sí mismo, como recurso turístico en sí mismo, pero también como complemento de viaje al turismo rural, y que, lógicamente, se está también traduciendo en datos positivos del turismo rural a lo largo de este año. En los tres primeros meses hemos crecido en viajeros un 17% y hemos crecido casi un 22% en pernoctaciones. Y el segundo aspecto que quiero destacar del turismo activo es que también en estos cuatro años hemos conseguido, lógicamente, dinamizar el medio rural, gracias al incremento que hemos conseguido, se ha conseguido duplicar el número de empresas de turismo activo en Castilla y León, en momentos muy complicados hay que destacarlo, pasando prácticamente a 270 empresas, un 94% más que había al principio de esta legislatura en estos últimos cuatro años. Es importante destacar eso, ¿no?, que de 139 empresas, pues ahora tengamos 270 empresas de turismo activo. Y no solo eso, sino que también los puntos de activos, los puntos de turismo activo, se han incrementado también un 50%, el doble. Ahora tenemos 16 puntos de turismo activo, que consisten, estos puntos de turismo activo, en aglutinar también, lógicamente, esas voluntades y esa unión de recursos y de oferta, tanto de turismo activo como de turismo rural, con ese objetivo también de ofrecer un producto mucho más completo y mucho más competitivo a los turistas que vienen a Castilla y León. Y yo creo que son datos positivos, tanto de incremento de empresas como de incremento de puntos activos, ¿no? Y yo creo que es un gran trabajo también el que estamos ya desarrollando. El lunes pasado, en la Conferencia Sectorial de Turismo, también estamos trabajando para armonizar la normativa en cuanto a turismo activo en el conjunto de España, con todas las comunidades autónomas. Yo creo que es un paso también positivo de cara a garantizar la calidad y también de cara a mejorar la seguridad, ¿no? Y yo creo que es un trabajo también conjunto, que estamos trabajando desde Castilla y León en la Conferencia Sectorial con el resto de comunidades de cara a armonizar también la normativa vigente en cuanto a esta materia que es el turismo activo. ¡Gracias!